Dime si tu nuevo amor te toca mejor que yo Y cuando hacen el amor se mueve mucho mejor Si cuando penetra tus partes más íntimas te hace volar de placer Y le pides como a mí que lo vuelva a hacer otra vez Dime si tu nuevo amor te toca mejor que yo Y cuando hacen el amor se mueve mucho mejor Si cuando penetra tus partes más íntimas te hace volar de placer Y le pides como a mí que lo vuelva a hacer otra vez Dime si tu nuevo amor alguna vez tu cuerpo probó Y si no le molesta cambiar de posición Si su piel quema como quema la mía Si te espera para terminar como lo hacía yo Fijes porque mi amor nunca lo podrás comparar Fijes más de una vez y no te habrá de esperar Fijes corazón no sabes hacerte el amor Dime si tu nuevo amor alguna vez tu cuerpo probó Y si no le molesta cambiar de posición Y si no le molesta cambiar de posición Si su piel quema como quema la mía Si te espera para terminar como lo hacía yo Fijes porque mi amor nunca lo podrás comparar Fijes más de una vez y no te habrá de esperar Fijes corazón no sabes hacerte el amor